No, es una estrategia específica de Vladimir Serrón, es el lobo que se viste de cordero y luego se va a comer todo. Él no es el candidato, él no está candidateando, yo no sé, eso quisiera que se quede bien claro, ¿no? Hola amigos, ¿qué tal? La madre de Vladimir Serrón interpuso querella contra el congresista César Combina por presunta difamación. La defensa legal de la madre de Vladimir Serrón solicitará 500.000 soles como reparación civil al parlamentario César Combina por vincular a su difunto esposo con Sendero Luminoso. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. Berta Rojas López, madre del líder de Perú Libre Vladimir Serrón, querelló al congresista César Combina por el presunto delito contra el honor en la modalidad de difamación agravada por vincular a difunto esposo con Sendero Luminoso. La denuncia fue interpuesta en la Corte Superior de Justicia de Junín. Según la madre de Serrón, el parlamentario dañó la honra de la memoria de su esposo Jaime Serrón Palomino al referirse que compartía la ideología de Abimael Guzmán. No, es una estrategia específica de Vladimir Serrón. Es el lobo que se viste de cordero y luego se va a comer todo. Porque cuando lo vimos en la región Junín es lo mismo. El señor se vestía como médico, llamaba cordialmente a la unidad. En la primera vuelta insultó, se peleó con Midariches en el año 2014. Luego fue con la cabeza baja pedirle el voto a los apristas en Huancay. Es decir, ellos por llegar al poder van a hacer todo. Y cuando lleguen al poder van a hacer realmente lo que tienen en la cabeza. Y el señor Serrón es el gran titiritero que en estos momentos está con mucha impotencia porque ve que Pedro Castillo, la distancia, Vladimir Serrón no puede movilizarse porque está sentenciado por corrupción. Ve que la distancia le imposibilita hablar al oído y mandar sus mensajes y ha puesto al jefe de campaña, el señor Richard Rojas, que es el ex jefe de campaña y brazo derecho de Vladimir Serrón del 2016. ¿Tú lo conoces a todos? A todos. Esta es una mafia archiconocida. En Junín somos además una región pequeña en donde los políticos nos hemos enfrentado mucho. Y sabemos cómo es el modus operandi. Y creo firmemente que cuando uno está votando por Pedro Castillo, lo que está haciendo es elegir a Vladimir Serrón del presidente. Estoy presentando un recurso de queja contra el señor Combina. Pero esta queja se presenta a la Suprema, a la Corte Suprema. ¿Por qué motivo? El motivo es porque este señor congresista, César Combina, acusa a mi esposo finado, con más de 31 años de finado, dice que mi esposo fue ideólogo de Sendero Luminoso. Decir que Serrón no es nada. Yo no sé por qué el ataque a Serrón. Él no es el candidato. Él no está candidateando. Yo no sé, eso quisiera que se quede bien claro, ¿no? Y bueno, a mí lo que más me molesta es lo que están dañando la honorabilidad, la dignidad de mi familia. Su abogado, Guider Herrera Lavado, dijo a RPP que solicitan 500.000 soles como reparación civil debido al daño psicológico y a la honra de su patrocinada. La defensa legal precisó que Berta Rojas López es una docente que incluso ha recibido el reconocimiento como doctor honoris causa por su universidad brasileña. Además, refirió que harán lo mismo con los periodistas de la región Junín y de Lima, que se refirieron a Jaime Serrón como simpatizante de Sendero Luminoso. Berta Rojas pidió que no mancillen la honra de su esposo, pues no tiene por qué figurar en medio de la campaña política. En relación a la querella, el congresista César Combina consideró a través del Twitter que la familia de Vladimir Serrón repite actos intimidatorios que enfrentó en la campaña regional del 2018. En todo caso, deberían querellar a la Comisión de la Verdad, si se consideraban que era falso todo lo vertido ahí sobre Jaime Serrón Palomino, padre de Vladimir Serrón. ¿Por qué no lo hicieron? Ya dejen de montar shows mediáticos, dijo el parlamentario de Alianza para el Progreso y adjuntó el documento. La madre de Serrón no toleró las críticas sobre su esposo y decidió enviar esta querella. ¿Crees que esto constituye difamación? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. ¡Hasta luego! ¿Y tú qué opinas sobre la demanda por difamación que interpuso la madre de Serrón? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!